Quiero que tengan muy presente que en mi administración la gente del campo tiene un lugar de privilegio. Aquí me siento en familia. El campo nos inspira para seguir adelante. En ustedes se encuentra la fortaleza de un sector productivo muy importante para su municipio y para nuestra entidad. El gobernador Carlos Miguel Aiza González se reunió hoy con más de 70 representantes maiceros, apicultores, artesanos, autoridades ejidales y municipales de 39 comunidades de la región de Los Chienes en Jopelchen. Su gira inició desde la mañana con un convivio con los productores y al mediodía encabezó la ceremonia del quinto aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Jopelchen. El mandatario reconoció que los campesinos cheneros son gente de trabajo, de lucha y de convicciones firmes que han contribuido a consolidar al sector y mantener la paz en la entidad. Parte de nuestro compromiso es estar de frente con ustedes, dialogando de forma cercana y atenta. Reiteró que su compromiso es dialogar con los productores de forma cercana y clara, sin intermediarios, respaldar al sector, seguir gestionando recursos y administrarlos con eficiencia para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. Recalcó además que ha pedido a los funcionarios de su gabinete dejar las cómodas oficinas y el aire acondicionado para que vayan hasta las comunidades rurales. Juntos vamos a seguir construyendo las oportunidades que sus comunidades y sus familias merecen. Luego de su encuentro con productores y autoridades rurales, presidió la ceremonia conmemorativa del quinto aniversario del Instituto Tecnológico Superior de Jopelchen, donde se entregaron reconocimientos al primer director general, a personal fundador y a cuatro nuevos alumnos que obtuvieron más de mil puntos en el examen de ingreso del CENEVAL. Hoy es un día muy especial para este gran centro educativo, que confirma su lugar en la vida formativa del municipio y del estado. Sus egresados son y serán protagonistas de la gran obra que como sociedad el pueblo de Jopelchen desarrollará en los años por venir. Telemar, Noticias. Noticias. Noticias.